Sí, bueno, las reuniones del Comité Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos, no del Consejo Federal de Inversiones. La sigla es la misma, donde el Ministro Campos es el presidente. No, en realidad el tema por ahí más en boga que estuvo en los últimos días fue la... sobre el fallo de la Corte, donde ordenaba, por a través de una cautela del Estado Nacional, a cierto modo reintegrar o compensar a las provincias que hicieron la demanda por las medidas tomadas luego de las elecciones primarias. La semana posterior, digamos, al 11 de agosto, el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministro Lacunsa, mandó una nota al Banco Nación, que es el agente financiero de la coparticipación, donde le indicó que le mande cierta cantidad de dinero a cada una de las provincias en función, digamos, de coparticipación. Ahí únicamente, digamos, participan, en toda obviedad, digamos, de esos fondos, las 15 jurisdicciones que iniciaron la demanda ante la Corte. La provincia, como ustedes saben, no lo hizo, lo que en realidad no es que sea un tema que se vaya a discutir como... y que tenga, digamos, un aspecto de cómo se está instrumentando. Lo que sí en su propio Podemos Nacional ordenó enviar a las provincias, eran temporarias, casi todas, y tenían como plazo final el 31 de diciembre de 2019. Cómo los impuestos, digamos, se pagan a mes vencido, digamos, o sea, lo de vengado en un mes se pagan en el siguiente, va a haber transferencias hasta el mes de enero de 2020. Pero es lo que le puedo adelantar que, en base a esas instrucciones, el Estado Nacional le está remitiendo a esas jurisdicciones un monto muy, pero muy inferior a la Comisión. Creemos que correspondían. Ahí, digamos, un monto, digamos, como es bastante complejo, digamos, la determinación de cuánto corresponde, digamos, al, por ejemplo, en el caso del IVA, a los productos que fueron, a los cuales por un plazo determinado se le redujo a cero la alícuota, establecer cuánto la recaudación corresponde a eso, porque el modo en el cual se presentan las elecciones juradas no permite, digamos, establecer, y como el Estado Nacional mantiene el monopolio por ahí de esa información, le están mandando un monto mucho más bajo. Y sí, seguramente van a discutir sobre eso, pero nosotros, digamos, entendimos en ese momento que había otras vías de negociación donde podíamos encontrar una compensación y que podría ser mayor a lo que hubiésemos recuperado por la vida impositiva. Y fíjese cómo el Estado Nacional, te digo, o sea, en cálculo rápido le está enviando entre siete u ocho veces menos de lo que uno estimó. Inclusive se está sintiendo mucho en la recaudación del mes de octubre la caída, y que la caída corresponde, obviamente, a una recesión que se está sintiendo muy fuerte, pero está alcanzando un nivel de entre 12 y 13 puntos reales, que no todo eso puede ser explicado por la recesión, sino que ahí se está explicando también por las medidas, digamos, tomadas, como decíamos, luego de las pasas, influye en la caja de la provincia y en las posibilidades financieras para afrontar todos los pagos que hay que hacer cada mes. El pago más importante es el pago de sueldos, el gasto en personal, obviamente que es el de mayor volumen que tiene la provincia y es el que primero se paga a principio de cada mes. Pero nosotros, digamos, por ahora para el mes de noviembre ya tenemos el cronograma de pago de sueldos definido, que es el 4 y 5 de noviembre, y no va a haber ningún inconveniente con eso. Lo que sí, todas las jurisdicciones estamos sufriendo, tanto como esas medidas como la muy fuerte recesión que está teniendo la economía argentina.